En el PRI reconocemos lo que son todas ustedes. Mujeres talentosas, mujeres trabajadoras, mujeres que todos los días dan algo de su ser para los demás y para transformar. Hoy el PRI también les hace un tributo y con mucho orgullo, con mucha responsabilidad, y en nombre de nuestra presidenta, que es una mujer, Claudia Ruiz Macié, les doy la más cordial bienvenida a estos foros, a nuestro partido, a su casa, para poder festejar el Día Internacional de la Mujer. Siempre vamos a defender sus derechos, siempre vamos a defender el que se le respete a la mujer, y siempre pueden contar con su partido para defenderle sus causas y para defender el lugar que hasta hoy han tenido las mujeres. En verdad, muchas, muchas felicidades.